Espacio, lo he escrito en el Excélsior hace años, hay afición al béisbol en México, pero si los medios no voltean a ver el béisbol, pues la afición sigue siendo una afición de tradición, pero no tiene una promotoría fuerte a través de los medios abiertos. Y oh sorpresa, se percataron, con una serie de ingredientes que fueron generando este éxito, las grandes actuaciones de México, los jugadores, que el Randy Arozarena, que el Joey, que el Caballoy, Meneses, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el equipo empezó a dar resultados, empezó a generar toda una cantidad de aficionados, le ganaron a Estados Unidos y ahí es cuando la gente dijo, oye, pues estos cuates sí compiten. Y empezaron a producir unas cifras de audiencias increíbles que se sustentan obviamente en el éxito, porque ahí estamos viendo otra cosa. El público quiere ver representantes ganadores de México, porque ya hay perdedores y demás los políticos en este país, estamos hasta la madre, para decirlo claramente. Y entonces, pues éxito, brillantez, pum, cautivó a la afición. Y las cifras que ha producido este clásico mundial de béisbol, en grupo imagen, han sido infinitamente superiores a cualquier pronóstico optimista que se hubiese hecho previo. Y esto te habla de que no es nada más consecuencia de una serie de éxitos, sino de que hay un sustento de afición, basta circular por las carreteras de todo el país un fin de semana, y te das cuenta que hay muchas canchitas ahí pegadas a la carretera de fútbol, pero muchas también de béisbol. Es un deporte muy practicado en muchas regiones de este país. Y me parece que estaba ahí el fuego, perdón, estaba ahí la paja, estaba la gasolina, y hacía falta aventarle un cerillito. Y prende, porque ahí están los ingredientes para ello. ¿Tú qué opinas, Christopher Hugo o Juan Carlos? Me gustaría escuchar ustedes qué opinan y qué es lo que concluyen de estos números que son claros y que dicen algo mucho, muy importante. Tienes toda la razón, mi querido Pablo. Mira, a este país también le hace falta ídolos, referentes en el deporte. No salimos de más de lo mismo que el Chicharito, que Henry Martín, que... Caramba. Y cuando los ves, o cuando estos elementos llegan en conjunto con otros jugadores y ya se dan decates, como dicen en el barrio, ¿no? Ya a la hora de las cosas en serio, pues siempre nos llevamos decepciones. Y este país necesita ídolos, necesita algo distinto, necesita ver más. Un Randy Arosarena, que se ganó el corazón de los mexicanos. Un Julio Urias, ¿por qué no ser el máximo ídolo del deporte en nuestro país? Un Urquidi, que independientemente del partido de ayer, pues es un jugador, un elemento importante para México. Y por supuesto que ya tenía una carrera respetable en grandes ligas. Y así nos podemos ir, ¿no? Con algunos otros peloteros, con algunos otros deportistas mexicanos que me parece tienen la talla y pueden tener, por supuesto, los reflectores para llevar a un país a inspirarlo, ¿no? A las nuevas generaciones, a los aficionados, que yo estoy convencido, Pablo, lo vemos en redes sociales, ya están cansados de ver más de lo mismo. Y lo decías ahorita, y también lo apuntaba muy bien Hugo. No es lo mismo ser eliminado con la cara al sol, con la cara bien levantada, a ser eliminado como ocurrió con el representativo nacional en la Copa del Mundo de Qatar. Son cosas muy distintas. Entonces, a este país le hace falta eso, difundir el que tengan conocimiento de más deportes, en el caso de la pelota caliente, en el caso del tenis, en el caso de golf, que hace algunos años tuvimos a la máxima exponente, por supuesto, de ese deporte, que fue la gran Lorena Ochoa, que se convirtió en una ídolo para este país. Necesitamos más de eso, no más de lo mismo. Y yo creo que esa necesidad que tiene la sociedad mexicana, Pablo, en cuanto a ídolos, en cuanto a querer ver más en la parte deportiva, pues derivó en esos números que has presentado y que has platicado a nuestra audiencia aquí en Palabra del Deporte, que son números sinceramente extraordinarios.